El pasado día 24 de mayo se celebraron las elecciones locales y según el acta de proclamación que ha certificado la Junta Electoral de Zona de Colmenar Viejo, los resultados han sido los siguientes para aquellas candidaturas que han obtenido concejales. Candidatura Ciudadanos Partido de la Ciudadanía, 2.721 votos. Coalición Electoral Ganemos Colmenar, 5.300 votos. Partido Popular, 8.390 votos. Unión Progreso y Democracia, 1.134 votos. Partido Socialista Obrero Español, 3.484 votos. De manera que, tal y como prescribe el artículo 195 de la vigente ley orgánica del régimen electoral general, la Corporación Municipal se constituye en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones y por ello se ha convocado hoy esta sesión extraordinaria en la que va a constituirse la Corporación Municipal de Colmenar Viejo. La sesión está presidida por la Mesa de Edad, formada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, de la que actúa como secretaria quienes de esta corporación forman la Mesa de Edad don Fernando del Valle del Álamo y don Carlos Gómez Colmenarejo. Presidirán esta sesión hasta la elección del nuevo alcalde y, como he dicho antes, estarán asistidos por la secretaria del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, que soy yo. En primer lugar, voy a dar cuenta de todas las credenciales que ha expedido la Junta Electoral de Zona a favor de los señores concejales electos y los voy a identificar según la candidatura a la que pertenecen. Candidatura a Partido Popular, nueve concejales, don Miguel Ángel Santa María Novoa, don Jorge García Díaz, don Carlos Plázquez Rodríguez, doña María de los Remedios Hernán García, doña Carolina Calvo García, doña Lourdes Navas de la Morena, don César Miguel de la Serna Moscol, don Juan José Serrano Cadaía. Candidatura, Belén Colmenarejo Collado. Candidatura, ganemos Colmenar, G. Colmenar, cinco concejales. Don Mariano Martín García, doña Eva Paloma López Núñez, doña Estrella Gallo Trabada y don Pablo Aldama Blanch, y don Carlos Gómez Colmenarejo, que está formando la mesa de edad. Gracias. Candidatura, Partido Socialista, Obrero Español, PSOE, tres concejales. A mi izquierda, don Fernando del Valle del Álamo, doña María Paloma Maroñas Aveleiras y don Óscar José Monterrubio Rodríguez. Candidatura, Ciudadanos, Partido de la Ciudadanía, tres concejales. Don Jaime Bedia Domínguez, don Manuel Rangel Cano y don José Carlos Maribela Hernán. Candidatura, Unión, Progreso y Democracia, un concejal. Don Jorge Ortega Lara. Les informo también a todos ustedes y a las personas que hoy nos acompañan que todos los concejales electos han cumplimentado las declaraciones de bienes y de actividades e intereses que están custodiadas en la Secretaría General. Buenos días. Concurriendo más de la mayoría del número de concejales electos, se declara custodida la Corporación Municipal. A continuación, una vez constituida la Corporación, vamos a entrar ya en la sesión. Les informo que tienen a su disposición los justificantes de las existencias en metálico o valores a fecha de ayer. Esto es lo que forma el acta de arqueo extraordinaria en el momento de cierre de las oficinas bancarias y, asimismo, disponen de todos los datos que forman el inventario municipal de bienes y derechos. Por eso, ahora vamos a proceder a la toma de posesión del cargo, tal y como prevé el artículo 108 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Para que ustedes adquieran la plena posesión de los cargos, van a formular un juramento o promesa de acatamiento a la Constitución, tomando posesión del cargo de concejal del Ayuntamiento de Colmenar Viejo. En primer lugar, lo van a hacer los señores miembros de la Mesa de Edad y, a continuación, todos los demás serán llamados por orden alfabético. Creo que todos lo sabemos, la promesa de juramento se formula en el atril y luego, por favor, se dirigen a la Mesa de Edad. Don Fernando del Valle del Álamo. Dame la Biblia. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente el cargo de concejal del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, con leantaz al Rey, y cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. Gómez Colmenarese. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente el cargo de concejal del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, y cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado. Don Pablo Aldama Blanch. Por imperativo legal, prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal de Colmenar Viejo, con lealtad al Rey, haciendo guardar y guardando la Constitución como norma fundamental del Estado, respetando la defensa de los valores republicanos en los que creo. Gracias. Gracias. Don Jaime Bedia Domínguez. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente el cargo de concejal del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, con leantaz al Rey, y cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. 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 Don Carlos Blasquez Rodríguez. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente el cargo de concejal del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, con lealtad al Rey y hacer cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Carolina Calvo García. Gracias. 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 Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente el cargo de concejal del Ayuntamiento de Colmenar Viejo, con lealtad al Rey y cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. Aplausos. 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 Don Jorge García Díaz. Doña Estrella Gallo Trabada. Gracias, señora presidenta. Gracias. Doña María de los Remedios Hernán García. Gracias. Doña María de los Remedios Hernán García. Gracias. Gracias. Doña Eva Paloma López Núñez. Gracias. 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 Don José Carlos Maribela Hernán. Gracias. 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 Gracias.